Sí, ¿qué tal? Buen día. El día de ayer implementamos un operativo conjunto con seguridad pública, protección civil y personal de aquí de gobernación. Muy buenos resultados, nos recibieron muy bien todos los empresarios, restauranteros que ya están comenzando sus actividades más o menos regulares con una forma del 50%, sí, con sus medidas de seguridad y todos recibiendo con mucha calidad. Lo que intentaba era que se sintieran acompañados, que sintieran nuestro apoyo, que se sientan cercanos para que tengan confianza de pedir nuestro auxilio en caso de que requieran alguna medida extraordinaria dentro de los establecimientos, como son restaurantes, bar, que hemos entendido que se consumen las bebidas alcohólicas acompañadas con alimentos, sin embargo hay personas que como no están abiertos los bares, pues quieren llegar ahí a tener una actividad más larga que solo el hecho de estar comiendo con sus alimentos una bebida alcohólica. Y en apoyo a los restauranteros, toda vez de que no todos tienen las posibilidades de contratar seguridad, nosotros acudimos a apoyarlos. Este tipo de negocios regularmente tiene permitido a las 12 de la noche o 2 de la mañana, depende de la licencia que tengan. Según el semáforo, tenemos la esperanza de que cambie este fin de semana amarillo, sin embargo, como aumentaron los casos, no es tan certero, no sabemos si vamos a volver a rojo o si tengamos las posibilidades de que sea en amarillo. Tenemos la gran esperanza de que así sea para que se puedan abrir un poco más de actividad.